La Paz La Paz La Paz La Paz Sí El barco Acá va a haber más movimientos. Ya se les andaban pasando por aquí. Sí, de hecho se estuvieron pasando, quedaron casi puros carros grandes. Estamos siguiendo con este cierre. Este bloqueo lo estamos haciendo con el propósito de que a los productores de sorgo se nos pague a $2,800 pesos la tonelada y el maíz blanco a $4,500 pesos la tonelada. De hecho, estamos ahorita esperando la respuesta de que venga el gobernador. Ya nos dijeron que andan en México, pero estamos en el último de los casos que venga el secretario de gobierno. No vamos a levantar el plantón hasta que no venga el gobernador o el secretario de gobierno. Ya hace unos días ya lo hicieron, pero lo hicieron con poca gente y parece que no nos tomaron en cuenta. De hecho, ese día nosotros intentamos ya bloquear. Llegamos a un acuerdo con ellos, el doctor Cerrillo vino por parte del gobernador y quedamos en el entendido de que hoy nos iba a traer una respuesta. Y hoy viene y nos dice que quiere que platiquemos el jueves. Nosotros debemos hacer entender a la opinión pública de que la cosecha está en marcha, está en proceso ya y nosotros no estamos en condiciones de aceptar estar escalonando acuerdos con las autoridades. ¿Cuánto les quieren ofrecer por la tonelada? De hecho, ahorita en los últimos días de apertura de bodegas se están pagando hasta 2.800 o hasta 2.700 por ahí en las bodegas, que están muy por abajo del precio del año anterior. Nosotros mínimo, mínimo queremos que sea lo del año anterior, que es lo que estamos ahorita planteando. ¿Y en este caso ahorita son representantes de qué municipios? Aquí tenemos del municipio de Irapuato, del municipio de Romita, del municipio de Cueramaro, del municipio de Pueblo Nuevo, del municipio de Salamanca y de Romita. Y que a final de cuentas vienen representando el campo en general. Y de Abasolo también tenemos gente del municipio. Sí, perdón. De hecho, aquí vamos a decir que todavía estamos partes representativas de cada uno de los exigidos. Ahorita en unos momentos más vamos a organizarnos porque vamos a tener que traer los recursos que sean necesarios, porque si el gobierno no acaba de hacer el asunto, vamos a tener que hacer el bloqueo hasta que permanezca. Sí, ya sabemos que tenemos otras carreteras. ¿Qué carreteras están informadas? Nos acaban de informar que está la de Valle de Santiago Salamanca. ¿Hoy lo ponen y hasta qué hora se quitan? Nosotros no nos vamos a quitar de aquí hasta que no nos den una respuesta. Yo creo que aquí ya nosotros nos decidimos. Ya en este momento está creando un caos, conflicto en toda la carretera. Es un paso hacia Querétaro, hacia México, hacia Jalisco. Sí, nosotros sabemos que estamos haciendo uso del derecho constitucional que tenemos para manifestar. Es normal. Para que no se vaya ahí. Para que no se vaya ahí. Pero queremos nosotros que las organizaciones de los mismos transportistas nos entiendan, que no tenemos... La verdad no nos deja otra alternativa al gobierno. Por esa razón les pedimos, compañero, que no lo veremos. En estos granos, con lo anterior, cuando nosotros tenemos inversiones ya con incrementos en todos los insumos. Aquí se le ha llamado al gobernador. Al gobernador y tenemos un delegado de la Zagarpa que deben de atender este llamado de los productores ante el gobierno federal porque ellos tienen la solución. Aquí también se le ha llamado al presidente. Cómo autom inability para nuestra tecnología, una vez que la estudiar no tiene ninguna inclinada. Entonces, con lo anterior, cuando la estudiar no es importante, Gracias por ver el video.